¿Sabías que hay dos formas de solicitar los apoyos del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar? Una es presencial en las oficinas de las Promotorías de Desarrollo Forestal y la otra es en línea. Aquí te explicamos cómo puedes realizar el registro en línea de tus datos, realizar tu solicitud y subir tu documentación. Primero, entra a la página en internet https2.diagonaldiagonalxurl.es-conafor. Si ya tienes una cuenta activa, inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña. Si no cuentas con ella, elige la opción Registrarse. Ingresa tu correo electrónico y contraseña, que debe contar con mínimo 5 caracteres que incluya letras y números. Confirma contraseña. Da clic en No soy un robot y después en Registrarme. Una vez realizado el registro, la CONAFOR corroborará la validez de tus datos y enviará un correo de confirmación de usuario. Revisa tu bandeja de entrada y la carpeta de spam del correo electrónico que utilizaste para el registro. Abre el correo de activación de cuenta de la ventanilla única y da clic en el enlace para acceder a ella. Inicia sesión, con lo cual podrás comenzar con el registro de tu solicitud. Primero, deberás indicar si eres persona física o moral. En caso de ser ejido o comunidad, tendrás que tener a la mano la clave del padrón e historial de núcleos agrarios. En el caso de personas físicas, es necesario tener a la mano su CURP. Según sea el caso, se deberá colocar en la sección de datos generales y se desplegará información. Coloca los datos faltantes y señala qué tipo de solicitante eres y deben coincidir con la solicitud única de apoyo. Posteriormente, en la pestaña de domicilio geográfico, ingresa la información de localización del predio. En la pestaña de convocatorias, da clic en Selecciona convocatoria. Se desplegará un listado de los apoyos que se encuentren abiertos en ese momento. Selecciona el que desea solicitar. Al seleccionarlo, aparecerá la lista de documentos que es necesario adjuntar escaneados. 1. Para acreditar la personalidad, las personas morales deberán presentar un documento que avale la Constitución. Si son ejidos y comunidades, bastará indicar su número del padrón de historial de núcleos agrarios FINA. 1. Personas de pueblos o comunidades indígenas pueden presentar constancia expedida por autoridades. 2. En el caso de las personas físicas, se puede acreditar la personalidad con el Acta de Nacimiento, Certificado de Nacionalidad Mexicana, Carta de Naturalización, Pasaporte, Cédula de Identidad Ciudadana, Matrícula Consular, Credencial de Elector Vigente, Cartilla Militar o CURP. 3. El documento que acredite que eres la persona propietaria legal o tienes posesión del terreno, ya sean las escrituras, registro del predio, la clave única del FINA, actas de asamblea o contratos. 4. En su caso, presentar el o los polígonos georreferenciados de la superficie en donde se aplicarán los apoyos. 5. Requisitos adicionales del concepto o modalidad que indique la convocatoria. Los archivos no deben pesar más de 2 MB. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes llamar al 806-49-0127 o acercarte a la Promotoría de Desarrollo Forestal más cercana a tu localidad. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México